Y de que volvemos a aborachar Un saludo para Armando Reyes, un fuerte abrazo Este es el trabajo periódico que ha hecho por muchos años Y gracias también Ser un comunicador y portavoz de las cosas buenas A nivel de cronista, a nivel cultural De esta región maravillosa que te ama, te quiere y te honra también Porque tu nombre es una marca En este municipio que representa la vida de Rosario Un abrazo para ustedes a la familia Reyes Muchas bendiciones Y de que volvemos a aborachar Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa aquí estoy Estoy marcando el agua Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa aquí estoy Estoy marcando el agua Cada día Hoy cantaré duro Chao Chao Gracias.